Por ahí leí que este es tu disco más personal y también hay otro que tomaste mucho tiempo en hacer del cual hablas, que decís que habías estado investigando ritmos y que te tomaste tu tiempo que después el disco quedó medio ahí. ¿Por qué este entonces es el más personal de Ricky Martin? Porque, pues la vulnerabilidad, brother. Estabas desnudo cuando salió de esto, ¿verdad? Literalmente, literalmente el proceso creativo fue de una mestidad y de atreverme a decir cosas que nunca había dicho, que en realidad cuando escuchas el disco pues son mensajes bien positivos, mensajes bien de catarsis, ¿sabes? Me liberé de muchos aspectos y de todas maneras está el amor, está la autoexigencia. Hablo en una canción de lo importante que para mí es la fundación y el escuchar a la juventud del día de hoy. Así que es bien completo para mí. Hay una anécdota muy bonita que estabas en una isla con unos amigos, te enteraste del tsunami, dejaste todo y saliste corriendo, que fuiste con la gente del equipo de Oprah. Pero lo que más me gusta de todo eso, y no sé si estoy mezclando dos historias ya, porque el libro salió hace como un año, hay una anécdota con unos niños que no tenían nada y que no sabías cómo expresarte. ¿Y qué hiciste? ¿Palo, palo bonito? Palo, palo, palo bonito, palo ese. No, son tres historias las que he puesto. Me libera todo. Bueno, me libera todo. Me libera todo. ¿Penés un cuándo? Sarasa. No, ¿y sabes qué te quiero, viejo? Nada, nada. Lo que pasa es que la primera vez que fui a la India, estoy, ¿sabes que cuando vas a la India tienes que pasar por la experiencia del tren? Sí, como en Egipto. Porque es la cosa más folclórica y la cosa más colorida que tú te puedes imaginar. Y dentro de la locura de la estación del tren, pues encontré a tres niños que me decían y me seguían, pero ellos hablando bengalí y yo no hablo bengalí, ellos no hablan inglés ni español, y bueno, pues empecé a cantar y ellos empezaron a cantar conmigo, porque yo empecé palo, 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 palito, palo ese. Y volvemos a lo mismo, se reafirma que la música rompe fronteras. Y ellos se reían, ellos decían, pero aquí queremos otra cosa, pero estamos cantando. Claro. Y es en el mismo lugar donde conoces a tu pequeño yogui. No, el pequeño yogui lo conozco en Tailandia, aunque más tarde, ya con el palo, 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 palo ese viaje lo di con mi yogui. Bien, que es la persona que vos decís te marcó, que no es maestro, pero que es tu maestro. Sí, lo que pasa es que él había sido monje budista, aunque el día de hoy está casado con sus hijas. Él me enseñó muchísimo de diferentes filosofías y yo creo que fortaleció muchísimo mi espiritualidad. Después de tanto rock and roll, Broadway, libro, ¿cuál es tu asignatura pendiente? Ya sabes a dónde vamos, a dónde vamos. Pues yo creo que todo, lo bonito de la vida es que viene un día detrás de otro y todos los días se despierta en posibilidades. Yo quiero seguir trabajando, me encanta el escenario, vuelvo al teatro, me gustaría hacer cine en algún momento. Bien. Creo que eso es algo que tiene que pasar. Y quiero que mi familia siga creciendo. ¿Estás buscando a la nena? ¿Quieren una nena? No, no, ya dicen que ya nació la nena casi dicen. No, pero no es verdad, no es verdad, dicen que me caso, no es verdad tampoco, pero bueno. Pero ¿no te casás porque no querés o no te casás porque no vale la pena por ahora? No, por ahora no, tranquilo. Tengo muchísimo para hablar, vamos a escuchar asignatura pendiente, para algo la escribió. Preséntala vos. Bueno, espero que la disfrutes, asignatura pendiente. Uno de mis himnos, porque para mí es un himno, espero que la disfrutes aquí en la siena. Sienradios.com